Música Haciendo una vez Por un mejor, esta ciudad me creeré Al ver una flor, ser fumando el río Al verificar, comenzar y correr, correr Buscando el horizonte, se perdió La quise tocar, la quise abrazar Quise hablar como a ti Ni que fuera un mago para contener La fuerza del río Y se fue conmigo, y se fue conmigo Luego desapareció Pasaron los años, cuando el tiempo la llevo de mí Por eso en mis sueños, en mis sueños Recuerda, si te doy a más lejos Para ver si el río Te lo haré Te lo haré Y se fue conmigo Y se fue conmigo, y se fue conmigo Y se fue conmigo, y se fue conmigo La quise tocar, la quise abrazar Quise llamarla como a ti Ni que fuera un mago para contener La quise amargo, y se fue conmigo Y se fue conmigo, y se fue conmigo Y se fue conmigo, y se fue conmigo Y se fue conmigo, y luego desapareció Pasaron los años, y el arcano tiempo la llevo de mí Por eso mis sueños son grandes recuerdos y te voy al manejón Para ver el río, cambia la corrente y vuelvo a dar mi flor ¡Te quiero, tía!